Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente de infierno Pero me dejaste el corazón prima invierno Soñando que conmigo te duermo Dime papi Dime papi Esa noche que en la borra Tú me dejaste y se me cayó la borra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando tú contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no se perdice Con esa bobita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el fin de verdadero nuestro fue en serio Y yo ya me ha pensado que me han ilusionado Y ya me ha pensado que me han abandonado Y ya me ha pensado que no estás a mi lado Y ya me ha pensado que la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Pensé más de ti, pensé más de ti Pensé más de ti, pensé más de ti Porque la noche ahora no tiene fe Algo que yo no puedo explicar Si ahora no le molesté en parar Pensé más de ti, pensé más de ti Pensé más de ti Sabes que soy el lobo de leyenda De su baseo y así su mensaje El benito es un diablillo y es un ángel Lo tengo jodido como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Preguntan y se regla todo lo recortaste Y ya me ha pensado que me han ilusionado Y ya me ha pensado que me han abandonado Y ya me ha pensado que no estás a mi lado Y ya me ha pensado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Pensé más de ti, pensé más de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora andando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Y ya me ha pensado que me han perdido sin parar Gracias.